Hola Cito Star Centro Quería decir unas palabras si me permiten Fun Fact La cantante de mi canción sale en el nuevo disco Dangerous Woman del cantante de la canción anterior Diana Grande featuring Maisie Grey Se llama Leave Me Lonely Entonces que vacilón que pusieron las canciones al final muchas, o sea, me pareció una coincidencia muy pasional y esta presentación se la quiero se la quiero dedicar a Maisie Grey porque esta canción fue la que me hizo descubrir a ese cantante y me hizo me enseñó a ser yo mismo y a disfrutar ser yo mismo y entonces gracias a esta canción y comencé a vivir mi vida como siempre quise vivirla como siempre quise ser y por eso mismo también como la canción no habla de eso quería dejarle también la canción a las víctimas de la masacre de Orlando que hubo hace unas semanas porque eso es lo que habla de la canción ser uno mismo y no tener miedo y entonces hay muchas cosas feas en este mundo hay mucha discriminación la homofobia, la transfobia, la xenofobia el racismo, el machismo y muchos de nosotros hemos pasado muchas cosas así mucho bullying en las escuelas hasta se han pulgado por la música que nos gusta por la música que nos gusta escuchar y esta canción se trata de eso de no tener miedo de ser uno mismo y es muy importante y entonces por eso quería darle una dedicación y para la gente que discrimina no les tengamos miedo a esas personas porque esas personas que tienen miedo miedo a algo que no entienden pero esta canción en realidad es de divertirse mientras uno es uno mismo porque dicen diversión donde esta la vida entonces espero que hayan tratado una bonita noche let's go que hayan tratado nosotros y nosotros que hayan tratado I told you to be discreet and keep your freak to yourself, but your mama lied to you all this time. She knows as well as you and I. You've got to express what is taboo in you. And say you're free with the rest of us. Cause it's a beautiful thing. A beautiful day. A beautiful day. Come on now. Sing it with me and say, come on. Sexual revolution. A beautiful day. A sexual revolution. Right here, right now. Yeah time. Come on and party. Everybody take care. Time to be free amongst yourselves. You're gonna turn into be discreet and keep your freak to yourself. But your mama lied to you all this time. She knows as well as you and I. You've got to express what is taboo in you. And say you're free with the rest of us. Cause it's a beautiful day. A beautiful day. A sexual revolution. Right here, right now. Get down. I'm such a freak. Everybody break it. Every move that we're in construction. My job that told me to be long by now. But my party has just begun. Baby you'll understand that I've got to be. To be the freak that God made me. So many things that I want to try. Got to do them before I die. Yeah. Yeah. A beautiful day. A sexual revolution. A 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 revolution. ¡No! Es sexual... Es sexual... Revolution... A real... Revolution... Eh... Eh... Es sexual... Revolution... Es sexual... Revolution... Querido público, Me gustaría que revuqueras después de mí ¿Qué les parece la idea? ¡Sí o no! ¡Eso, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!